Fue el sábado a las 7 de la tarde en mi casa, en la vereda de mi casa, juntando las hojas. Salí y bueno, era ya anochecito y de repente me enderezco yo porque recibo un mensaje de una compañera que hacemos vacunación y bueno, de repente siento un tropel atrás mío, él me toma de espalda a mí y me agarra la mano. Me sujeta esta mano, donde yo tenía el celular, y siento la cara de él acá que me dice, dame el celular. Yo todo esto no podía creer, se te cruzan un millón de cosas por la cabeza, o vos lo soltas o lo agarrás más fuerte, o sea, son segundos. Lo agarré más fuerte, decidí agarrarlo porque siempre dije, si a mí me llegara a pasar, no le doy, cuando veo las notas en las noticias, le digo, no le voy a dar. Y la saqué barata, porque el tipo no estaba armado. Entonces él me tira al piso, me pega una patada en la espalda, yo caigo y cuando caigo me doy cuenta que es más fácil a mí, porque yo me encierro con la campera, me bloqueo y él me entra a pegar patadas. Y me decía, soltalo, hija de él, bueno, soltalo, soltalo, y yo nada. Y después, en mi cabeza, reacciono y empiezo a gritar, a gritar, a llamar a mi hijo. Mi hijo se había pensado que me habían pisado el perro, por eso yo gritaba. Pero el perro no, el perro toreaba en defensa mía, pero no podía ayudarme porque estaba del otro lado de la reja. Yo estaba del lado de la calle, él me decía, no grites, hija de él, me seguía diciendo. Entonces yo, a todo esto, nunca dejo de gritar, nunca, y grito cada vez más fuerte. El tipo de la moto que andaba con él, porque eran dos, estaba al frente de la casa de mi mamá, y dice, soltala, déjala, déjala, vámonos. Y entonces el tipo me dice, te voy a reventar a cabeza patada. Se quedó con bronca, porque no me lo pudo llevar. Agarraron la calle corriente y se fueron como si estuvieran dando vuelta, normalmente, un domingo a la tarde. Yo estaba juntando, como te digo, las hojas, la vereda, la vereda de mi casa. En la calle Buenos Aires es una intersección, está entre el barrio Ataona y el barrio Lasalle. Incluso yo estoy en el grupo del barrio Lasalle, donde somos todos los vecinos unidos y nos informamos movimientos raros que vemos o gente. La policía sí me preguntó, me preguntó si tenía gorra, si tenía visera. Yo algo rojo le alcancé a ver en la cabeza que tenía. No pude verle la cara, porque como te digo, él me agarra de atrás. Forcejea mucho él. Pero después tomé conciencia que él podría haber tenido una sevillana, algo, y podría haberme clavado, pero bueno, en ese momento no se me cruzó nada. Yo era bloquearme. Y pasa un auto blanco en ese momento. Era una señora del barrio Lasalle, que no sé quién es, le agradezco hasta ahora, que yo estaba en estado de shock cuando él me suelta. Cuando él logra agarrar la calle corriente, yo recién ahí me paro. La señora me pregunta y yo le digo, me asaltaron y ella llamó a la policía. Yo no podía llamar a la policía. La policía, el móvil, empezó a dar vuelta y hasta que me encontraron sentada en la vereda. Yo tenía una campera negra, toda rota, rota, rota. Después tengo un hematoma acá en la rodilla. Con la mente más en frío, ¿lo hubiera soltado el celular? No. 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 Como te digo, yo veo las notas en el noticiero y siempre me preguntaba eso. Digo, no. Y veo a las chicas, a las señoras, cómo corren. Está bien. La situación mía fue fácil. La saqué, vuelvo a repetir, la saqué barata. ¿En qué sentido? Digo barata. Porque él no llevaba un arma blanca, no llevaba un fierro, no llevaba nada. No te pueden llevar lo que es tuyo. No te pueden arrebatar lo que es tuyo. O sea, es mío. O sea, esta persona... No, no, no lo doy. A todos les digo, a los que estoy con la gente, contándoles lo que me ha sucedido, que no lo lleven en la mano. Yo veo que caminan mucho por el camino que va hacia el río, agarran esa calle y van todos con el celular en la mano escuchando música. Por favor, guarden el celular porque es el llamador. ¿Te has puesto a pensar que te han... si te aficharon, si te conocían, si van a volver? Sí, me he puesto a pensar en eso. Sí. Sí, porque cuando el tipo sube la moto me queda mirando. Me queda mirando y para mí la vista de él, cómo me miraba, para mí que él quedó con mucha bronca por no haberse lo podido llevar. Ahí donde vivo, veo los patrulleros permanentes en intersección entre el barrio La Salle y La Taona y nunca pasó una cosa así. La policía se portó muy bien conmigo. Me fui a la policía, me tomaron las notas, me dijeron cómo era el acento, cómo hablaba, cómo eran los rasgos de los ojos. Me preguntaron un montón de cosas, me llevaron al hospital. O sea, yo otras veces ya le he llamado a la policía porque se metieron al frente de mi casa. A los 10 minutos tuvo el móvil. Siempre se han portado muy bien, pero... Pero es que no, no, no es suficiente. No, no, no. Yo pensé que eran chicos, muchachos, chicos, chicos de edad. Y me dice el policía, no señora, dice, no son chicos chicos los que la asaltaron a ustedes. Son hombres ya, gente mayor. Y después me enteró que, bueno, que habían entrado a lo premier. Pero con las mismas características, es muy parecida la moto, la ropa, pero mucha impotencia y mucha bronca. ¿Qué van a hacer acá en Villa? No sé, pero no se puede andar más. No se puede andar más. Yo salgo a las 9 de la noche, 9 y media, hoy, y tengo que salir con el corazón en la boca. Gracias.